Hola a todos bienvenidos al capitulo 2 de esta serie de minecraft, bueno ahora paso a decirles que mobs se ha mejorado y es el zombie quitando mas de 3 corazones y dando veneno asi que ahora hay que estar muy bien preparados para esto. Ay por cierto el zombie es inmune al sol y aparecerán mas de 2 zombies, para esto me he preparado un plan y sera crear una muralla alrededor de mi casa a ser una sala de horno, conseguir varias esmeraldas ya un poco mas o eso creo. Por el momento picaré piedra y mucho carbón para cocinar mis chuletas de cerdo ya que tengo mucha hambre y no puedo seguir asi asi que cámara rápida para la recoleccion de recursos. Listo ahora toca buscar un poco de comida por ahora no iré a matar a los animales de la aldea esos, lo dejaré en caso de emergencia ya que los zombies aparte de atacar al jugador tambien atacaran a los animales asi que es muy importante la comida en este survival. Ya se donde hacer mi base ahora solo toca aplanar el lugar y rodear todo con una muralla improvisada después me iré a tradear con los aldeanos para obtener las esmeraldas, ahí por cierto mientras aplanaba el lugar se me apareció un enderman y como aquí no se desperdicia las oportunidades lo mande a mimir con mamacoco xd y de suerte me dio una enderpelle y yo que pensaba que no me iba a dar nada, luego seguí con la aplanación de este sitio de una vez. Ya esta aunque me falta tierra para rellenar y tener mas espacio para mi base ya me falta poco para terminar esto y tachare de mi lista de preparativos, por ahora me iré a dormir. Apenas me levante de mi camita me fui a picar tierra un rato hasta mas o menos tener un estar de tierra. El resto del día me propuse a terminar la sala de hornos que se ubicaría arriba de mi casa o algo así, no se todavía donde haré la sala de los aldeanos, aunque me falta hacer las 3 mesas de flechero para tradear los palitos y así tener esmeraldas. Ya que estoy aquí me iré a picar piedra para la muralla casi se me olvida aunque pasaré a resumirles lo que queda de día. Termine entre comillas la sala de cofres, luego reproducí a las vacas para tener mas ganado, conseguí mucho pedernal para crear las mesas de flecheros, para después romper estos bloques que no me acuerdo su nombre y por último tradee con los aldeanos y al final conseguí las dichosas esmeraldas. Bueno ya terminé de tradear con los aldeanos, ya he progresado mucho solo me queda construir mi casa, eso lo dejaré para el próximo capítulo, por lo mientras me iré a talar todo este bosque cubico, los dejo con el antes, y después de que yo haya pasado con mi achita xd ese árbol lo dejé por si me servía en un futuro, bueno ya saben lo que sigue así que pasemos a todo lo que he juntado con mi chambeo. Tres ricos doritos después. Bueno después de muchísimo tiempo logre la gran cantidad de dos bloques de esmeralda la verdad no es mucho para mi pero capaz en el siguiente capítulo intentaré abrir el portal a Lend, por ahora me tomaré un pequeño respiro de youtube, si de por si las clases me perjudican para los vídeos, hacer uno ya es medio difícil pero eso no significa que dejaré de hacerlo ya que es un hobby entretenido, bueno yo me despido adiós chicos. Nos vemos en un próximo vídeo, chao.